Seis frentes son los que a la fecha el consorcio Huancabelica Centro ha implementado en la carretera Huancabelica Coamba en el tramo 2 entre las localidades de Pucapampa, Jazapata, Chuñunapampa, Tinkerjasa, Padre Rumi y Paucará, con lo cual los trabajos de cortes, perfilación y ensanchamiento de la plataforma registran un significativo avance. Al menos decenas de volquetes, una cantidad considerable de excavadoras, rodillos, entre otras maquinarias especializadas, se encuentran apostadas en diversos lugares del tramo 2, además del personal técnico especializado. Esta obra de impacto que ejecuta el gobierno regional a través del consorcio Huancabelica Centro, mediante la modalidad de contrata, tiene varios componentes como el movimiento de tierra, excavación de roca suelta y fija, perfilado y compactado en zona corte, remoción de conformación de terraplén, corte para mejoramiento de suelos, conformación y mejoramiento de suelos, material de carter y banquetas, los mismos que después darán pase a la subbase, base y pavimento asfáltico. De igual forma, considera obras de arte y drenaje, transporte, señalización y seguridad vial, protección ambiental y asfaltado definitivo de la amplia vía que ahora será de dos carriles. La obra, Mejoramiento de la carretera Pucapampa-Hazapata-Chuñuna-Pampa-Tingerhaza-Padre-Rumi-Paucará, tiene una longitud de 32 kilómetros y demandará una inversión de 185.541.354.74 soles. ¡Gracias!